Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el canal y hoy Vamos a hacer, va a ser un vídeo yo creo que bastante cortito No lo sé, no sé cómo será el vídeo Porque a lo mejor me lío y termino haciendo este planeta Pero, 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 mi plan es Mi plan es entregar El, el ranitario Eh, que más será Uy, se me acaba desde la mente, tío El ranitario Ah, conseguir una vida extra Y luego, pues Y luego, pues ya vamos viendo, la verdad Así que bueno, vamos primero a entregar el ranitario Luego vamos a por la vida extra Y, luego, iremos otra vez al planeta joven Al planeta joven El ranitario se entregaba por aquí Yo ya no me acordaba eso del ranitario, eh Aquí ¿No? ¿Dónde se entregaba el ranitario, tío? ¿Dónde se entregaba? ¿Dónde se entregaba el ranitario, tío? Es aquí, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Cambia ranitario por el persuasor Vale Si es ahí Eh, ¿y por qué no puedo hablar con ese hombre? Porque no he conseguido todo el ranitario Perfecto Esto es exactamente lo que necesito Tú me traerás más raritanio No estarás hablando en serio Al menos lo he intentado Bueno ¿Para qué sirve el persuasor? ¿Esto qué es? ¿Es de tal y tal? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? No sé para qué sirve el persuasor Bueno Bueno Vamos a ir a por A por la vida extra Al planeta ¿Cuál era? El planeta tóxico era, ¿no? Yo creo que sí era el planeta tóxico Es decir Esto A comprar el nanotec Premium Vale, pues ya tenemos ranitario Tenemos el nanotec premium Ya lo vamos haciendo todo Por un poco Hostia, me gustaría comprar La La de El arma ese definitiva ¿Cómo se llamaba? Te abro una nueva Ojalá Ojalá Pueda comprarlo pronto Pronto no voy a poder comprarlo Porque valía 150.000 gitones Así que 150.000 o un millón y medio No sé, creo que eran 150.000 gitones O sea, eso es una puta locura Eso es farmear gitones Farmear gitones Y farmear gitones Eh... A ver Vamos en un momento Vamos en un momento Vamos en un momento No hay las mismas cajas Que antes Pero bueno Me sirven Precisamente Para Para comprar después munición Porque en algunas no tengo Solo puedo comprar una vida Mira, tiene el persuasor Aquí en el pecho Este dispensador También lleva Ultra Nanotec Lo ultimísimo En tecnología Gagetron Ultra Nanotec Incrementará Un 100% Tu salud máxima 30.000 Para conseguir otra Olvídate 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 rey No, paso Paso O sea, literalmente Paso Chaval A ver Que está muy bien Si te quieres viciar Realmente Yo creo que es una De las mejores opciones Pero Tío Me parece demasiado ¿No? Me parece demasiado Que hubieran puesto A lo mejor en 15 Pero 30 Madre mía Todo esto Todo esto lo tenemos Hecho Joder Uy, me salta la cinemática Eh, vale Esto lo tenemos 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Entonces solo nos queda Destruye, explora, paramos helados Vámonos para allá Vámonos para allá Pues nada No sé ahora Qué tendré que hacer Exploraré los paramos helados O me voy A la principal La principal me gustaría hacerlo solo en un vídeo Pero bueno, no sé, vamos a ver La neta OV Eh, no sé Vamos a ver, vamos a ver Vale, eh, la nave está allí Vale, hemos hecho Esto de ahí Entonces tenemos que ir Ah, mira Vale Eh Para la nave Tendremos que ir por ahí Pero también podemos ir Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pues Antes de ir a la nave A ver, voy a guardar Para que se me quede En este planeta Y antes de ir a la nave Y antes de ir a la nave esa A ver, voy a A ver Hoy tengo auténticas gangas Tengo muy poquitos hitones Oh, eso es una maravilla Menos mal que De todos modos No podría comprar más De todos modos No puedo comprar más Bueno Visitas Paramos helados Paramos helados ¿Será por ahí atrás? ¿Será por aquí atrás? ¿No? Por lo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ¿Por qué no sacaban estos bichos? ¿Por qué no sacaban estos bichos? No entiendo por qué ¿Por qué? ¿Vamos? 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 ¿Un punto de habilidad? ¿Un punto de habilidad? ¿La razón de qué? Eh... Vale Vale, vale, pues hay que ir por allí Vale, pues vámonos a explorar, paramos... El aros... Eh... A ver si con un poquito de suerte Se hace corto Pero tiene pinta de que esto va a ser... Esto tiene que estar helado Tiene que estar helado... Y tengo una vida, tío Eh... Eh... Tengo una vida, eh Tengo una maldita vida, eh Tengo una maldita vida, tío Eh... Tengo una maldita vida Eh, supongo Que habrá que absorber Vale Bueno, pero tengo que El casco de buceo, ¿no? Claro ¿Por qué no? Eh... ¿Qué está pasando? A ver ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ser por allí? Ah, no ¿Y cómo absorbo yo Agua otra vez? Ah, amigo Sé que está todo estudiado Vale ¿Y ahora por dónde hay que ir? Por la cueva, ¿no? Oh, mirad lo que hay aquí ¿Pero cómo llego yo ahí? ¿De verdad que ir por esta cueva? Ah, no No sé por qué estoy empeñado En ir por esa cueva, macho Vale 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 Hostia Ufff Ufff Yo creo que No va a haber más problema que ese, ¿no? Por aquí sí se puede ir En serio, tío Vamos a ver Me han dado vida No me han dado vida, tío Hostia Hostia Vale No sé cómo me acabo de librar de esa Vale Vale Son súper serviciales Son súper serviciales Parmeíto guapo de gitones, ¿eh? Pero ¿Sabes qué? No me dan vida Ah, guabe No me dan vida, tío A no ser que haya vida Para aquí No sé por qué me lo está voliendo No sé por qué me lo está voliendo, ¿eh? Vale Vale Vale, ya Con una vida más Ya sería la polla Pero bueno De lo malo Ya No tengo una Tengo dos Vale Lo que sí Estamos haciendo un farmillito Guapo, guapo Eh Aquí va a haber alguien A que sí Ah, no Ahora sí que sí Bueno, sí que sí Nunca cantes victoria Antes de tiempo Eso está claro Eso está claro Porque ahora me pueden venir Cuatro malos Bueno, cuatro malos Cuatro malvados De estos Y pueden acabar conmigo Oh Hola amigo ¿Qué tal? A ver qué actualización A ver qué actualización ¿Qué tal? Don Bill Ahí tienes, corazoncito Estás tan elegante Hidropack Muchas gracias Tu habilidad mecánica es excelente Cuando hayáis terminado Celoso ¿Puedes venir a ver qué tal? Puedes venir a verme Eh Vámonos En un momento A Tengo pocos Quitones Pero vamos a recargar munición Y lo vamos a dejar A punto de caramelo Para el próximo día Ya con toda la munición Recargada El hidropack Casi todo hecho Todo para destruir La nave esa Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros Y compartiros Para mucho más Y nada Nos vemos en el siguiente episodio De Ratchet & Clank 1 De la PS2 Ya tenemos el hidropack Así que nada Ahora sí que vamos a nadar rápido Nos vemos muy pronto Y Chao Chao